Estamos de vuelta con más noticias. Se ha localizado un reo muerto en la granja Cantel de Quetzaltenango. Nos enlazamos con Karen Juárez, quien nos brindará más detalles de esta noticia. Adelante, Karen. Buenas noches. Gracias por el cambio en el estudio. Me encuentro acá con Rudy Esquivel, vocero del sistema penitenciario, que nos va a hablar acerca de un hallazgo que hubo esta tarde en la granja Cantel en Quetzaltenango, donde un reo fue localizado muerto dentro de este lugar. Rudy, buenas noches. Si nos puedes comentar acerca del hallazgo que se tuvo en esta tarde. Con mucho gusto. Muy buenas noches, amigos televidentes. En este caso, autoridades de la granja de cumplimiento de condena Cantel en Quetzaltenango, donde guardan prisión al día de hoy un total de dos mil sesenta y dos internos en debido cumplimiento de sentencia en una estructura que tiene capacidad máxima para seiscientos veinticinco, informan que el día de hoy, a las quince treinta horas, ubican elementos penitenciarios durante un recorrido de rutina en unas áreas de rehabilitación cercanas al sector conocido como planta en dicho centro de detención a un privado a libertad colgado. Verificación de signos vitales. Confirman su fallecimiento. Es informado el Ministerio Público que se mantiene en seguimiento a las investigaciones para confirmar o descartar si se trató de un suicidio o es el producto de un escenario criminal. Esto obviamente ya lo desarrolla el Ministerio Público. La persona es identificada como Rolando Darío B. Gómez, de veinticuatro años de edad. Él había ingresado a este recinto el veinticinco de junio del presente año, procedente de la cárcel de Santa Cruz, el Quiché, donde había ingresado el uno de agosto del dos mil catorce. Él guardaba prisión en cumplimiento de sentencia por los delitos de plagio o secuestro, femicidio y extorsión, sujeto al juzgado segundo pluripersonal en Quetzaltenango. Gracias, Rudy. Pues esta es la información. Hasta el momento el Ministerio Público se encuentra realizando las pesquisas, como informaba Rudy, para determinar si esto se debe a un hecho criminal o un suicidio. Esta es la información. Hasta el momento regreso con ustedes al estudio.